Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a historias para un café. Hay muchos deportes que conocemos poco, sobre todo deportes que no se suelen mostrar en la televisión. Una de estas disciplinas es el judo, arte marcial que siempre se hace presente, sobre todo en los Juegos Olímpicos. Dentro de este deporte existe una judoka que es una leyenda. Hoy vamos a conocer la historia de Ryoko Tani, la mejor judoka de todos los tiempos. Pero antes de comenzar, si el contenido del canal te gusta, te invito a suscribirte que me ayuda a seguir creciendo. Ryoko Tamura Tani es una judoka japonesa que nació el 6 de septiembre de 1975 en la ciudad de Fukuoka, Japón. Ryoko Tamura es más conocida como Ryoko Tani en el mundo del judo. Es la mujer judoka con más títulos en los campeonatos del mundo de judo. Ocho títulos, de ellos siete en senior y uno universitario, además de una medalla de bronce y con mayor cantidad de medallas olímpicas, cinco. Entre ellas, dos títulos olímpicos, dos plateadas y una de bronce. Empezó a competir en 1990 y se retiró en el 2010, compitiendo siempre en la categoría de 48 kilos. En 2011, la Federación Internacional de Judo la nombró la mejor judoka femenina de todos los tiempos. Ryoko Tamura contaba solo con 16 años cuando derrotó a Karen Briggs en las semifinales de la categoría de los menos de 48 kilos en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Perdió con la campeona mundial Cecil Nowak de Francia en la final, pero dejó certeza de que con apenas 16 años tendría un prometedor futuro en los tatamis. La pequeña nipona de apenas 1 metro 46 fue invencible durante los cuatro años siguientes y se convirtió en una figura muy popular en Japón, donde sus éxitos habían despertado un interés en el judo femenino. Y llegó el sueño añorado, la final olímpica en Atlanta de 1996, a la que asistía con 84 victorias consecutivas y dos títulos mundiales senior en su haber, 1993 y 1995, además de un oro mundial universitario y un título continental asiático. Su adversaria fue una completamente desconocida Kie Sung-hee, de la República Popular Democrática de Corea y con 16 años de edad quien nunca había escuchado de Tamura. Desde el comienzo, Kie emprendió un ataque tan fuerte a Tamura y la doble campeona mundial no pudo establecer su ritmo de pelea. Finalmente, el título olímpico perteneció a Kie y la japonesa Tamura salió de Atlanta solo con la medalla de plata. Entre las olimpiadas de 1996 y el 2000, Tamura ganó otra vez todos los combates. Para los Juegos de Sydney, ningún deportista japonés tenía el mayor peso que Tamura en las expectaciones de su nación. Y esta vez, la nipona no desilusionó, derrotando en la final a la rusa Lyugo Bruletova por Ipon en apenas 36 segundos. Luego del combate, Tamura fue cercada por fotógrafos y camarógrafos quienes rompieron la barrera que separaba a los atletas de los medios de comunicación. La entrevista televisiva en vivo duró hasta las 3 de la mañana. Finalmente, sola en su habitación en la Villa Olímpica, Tamura no pudo controlar su emoción y lloró. Aún con lágrimas, colocó su medalla de oro sobre su almohada para acompañarle una noche sin sueño. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Ryoko Tamura, cuyo nombre había pasado a ser Ryoko Tani por haber contraído matrimonio con Yoshitomo Tani, ex miembro del equipo de béisbol de Japón, defendió con éxito su título ganado en Sydney 2000 al derrotar en la final a la francesa Frédéric Jossinet, así que se convirtió en la primera judoka que revalidaba su título olímpico. Sufrió apenas 4 derrotas en 17 años de incursiones por los tatamis internacionales. Contra la británica Karen Briggs en su primer campeonato del mundo en 1991, cuando tenía solo 15 años de edad. La francesa Celine Nwak en la final de los Juegos Olímpicos de 1992, la norcoreana Kie Sun Hui en la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y la rumana Alina Dumitrou en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Es la única judoka doble campeona olímpica y la única lucha 5 veces medallista olímpica. Los galardones olímpicos los obtuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Algo para destacar es también los campeonatos del mundo senior, 7 oros, 1993, 95, 97, 99, 2001, 2003 y 2007, además del bronce ganado en 1991. En julio de 2010, Tamura Tani fue elegida a la Cámara Alta de la Dieta Japonesa como miembro del Partido Democrático Japonés, en el momento en que todavía se estaba preparando para competir en los Juegos Olímpicos de 2012, pero a finales de 2010 anunció su retirada competitiva para centrarse en su carrera política. En total, Ryoko Tani posee 5 medallas olímpicas, 2 oros, 2 platas y un bronce, así como también 8 medallas del mundo senior, 7 oros y un bronce. También posee una medalla de oro de los Juegos Asiáticos. Espero que el video haya servido para aprender más sobre esta gran deportista. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que ayuda al canal a seguir creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.